En un operativo realizado por la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito de Buenos Aires dejó como resultado dos oficiales heridos al volcarse la patrulla en que viajaban. Un operativo se llevó a cabo en la recta de San Carlos de Buenos Aires de Punta Arenas cuando los oficiales de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito detuvieron a un vehículo quien era conducido por un hombre no identificado, quien se mostró nervioso cuando revisaban el carro, de un momento a otro lo aceleró y se dio a la fuga. Los oficiales, al ver su actitud, le dieron persecución. Una de las patrullas que lo seguía fue golpeada y tuvo un accidente en una curva antes de llegar a la entrada de Buenos Aires, en donde viajaban dos oficiales quienes resultaron con golpes y varias escoriaciones. Un oficial de tránsito continuó con la persecución en el lugar conocido como Santa Marta. El conductor se salió del vehículo dejándolo abandonado e internándose entre la montaña. Al lugar se presentaron más oficiales de la Fuerza Pública y agentes del OIJ, en donde realizaron la investigación del caso y se llevaron el vehículo a las oficinas de Buenos Aires, donde encontraron 14 paquetes de aparente marihuana comprimida. El sujeto fue detenido horas después y puesto a las órdenes de la Fiscalía.